Hola que tal a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Primero quiero dar las gracias a todos por estar al tanto de mi canal, de mis vídeos y todo el apoyo que me han dado en el 2023 y les deseo un feliz año nuevo 2024. Sé que todavía no se acaba pero ya mérito, ya para mañana va a ser el año nuevo. Así que les deseo lo mejor y gracias por estar ahí y por ser parte de League of Airguns en 2023. Bueno amigos, quiero hacer un vídeo pequeñito para calar los Impulse Air Slugs de Fox Air Power. A ver cómo se portan con mi Maverick. Es un calibre 22, como siempre lo hemos tirado 22. Me gusta 22 a mí. Así que vamos a llenar la torreta, la magazine, como le quieran llamar. Están muy bonitas, eh. Le mencioné en el vídeo anterior que se parecen mucho a las JSB Knockout Slugs, pero tienen un, este le llaman el HPT, it's a hollow body technology, que tienen, están más huecas por dentro para que le, se puede decir, para que hagan mejor impacto y se abran, se expandan más. Así que, ok, me falta una. Una más. Se las quiero enseñar, se las quiero enseñar en la cámara. A esta no se la miren en la cámara. A ver si. Mira, ahí está. Y luego, está por atrás. Y el cuerpo por el frente. Están parejitas. Bueno, pues ahí está. Se las cerramos por si acaso se nos cae. Oh, y quiero mencionar que estoy probando un micrófono nuevo de Holland. Es el, es el, se llama el Arc M1. Que viene con dos micrófonos, que viene siendo el que tengo aquí. Este y la base que se conecta para la cámara. Y viene con su, con su, con su cargador. Lo puedo cargar aquí. Y miren el estuche. Está muy bonito. Y viene con dos, con dos protectores para el aire cuando esté haciendo mucho viento. Y un cargado, pero el cargador lo puse allá para que no hagas, no sea mucho, 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 este campo ahí. Bueno. Y viene con, también con dos, no viene con este, este yo se lo compré. Pero lo compré, dos de estos para mi, para mi cámara. Y viene con dos conexiones para el audífono, para, para las, las bocinas. Pues, vamos a calar la velocidad. Vamos a tirar 50 yardas. Prender el cronógrafo. 50 yardas. Creo que lo está tirando poquito, poquito, muy, muy recio, eh. A ver si, a ver cómo nos va. Aquí vamos. 50 yardas. Puro centro. Wow. Pero esto no está leyendo. ¿Qué está pasando? 1,000, 23. 1,023. Ya, 1,023. Wow. Creo que ahí me moví poquito. Ese fui yo. Wow. Se están pegando bien, eh. A 50 yardas. Para salir a 1,000. Sí. Pues ya sabemos que le está tirando a 1,000, arriba de 1,000. Pero le está pegando a un muy bonito grupo. Se está pegando bien. Sí, me gusta. Así, si a 50 yardas se está pegando bien. Imagínense como a la 100, a la 150. Perfectamente bien. Ah, acá está otro grupo en el de abajo. Acá va el de abajo. Aquí va el de abajo. Puro centro. No está mal, no está mal. No está mal. Wow. Me encantó, me encantó. La verdad es que son muy buenas, eh. Como le dije al principio, se parecen a las JSB Knockouts. Y hasta en la precisión. Está muy bien. Sí me gustaron. Sí me gustaron. Y las tienen en 22. En 25, en 30 y en 35. En 35 también. Para que si están interesados. Visiten a Fox Air. Ahí a Conterri. Para que les compren uno de estos. Yo, la verdad, estoy impresionado. Sí, sí me gustaron. Ojalá que hicieran más de 22. Hace mucho de 25, de 30. Pero ojalá hiciera un poquito más pesadas de 22. Ese Impulse Air. Y la verdad que fue la más mejor. Como del peso de 25, de 30 granos. La verdad que salían bien. Bueno, pues ahí está la prueba. La verdad que sí me gustaron. Deja pago esto para que no se gaste la batería. Pero la verdad que sí me gustaron. Terry, these are real good slugs. Hopefully you're watching the video. And these are really good. Real accurate. I just tested them at 50 yards. And they are the best. Like I was mentioning. That they actually look like the JSB Knockout Slugs. And they are pretty much almost the same. They're consistent. They're accurate. And I hope they make a little bit heavier weight. Almost like a 25 to 30 grain. That would be perfect. So thank you Terry. Bueno, pues ahí está. Oh, les quería mencionar otra cosa. Mira que le compré. El Sabre Tactical Buttstock. Se lo acabo de comprar. Me llegó hace como unos 3 días creo. También le compré esto. A mi baby. Doesn't she look so pretty? Ya la estoy modificando un poquito. Para cambiarle la imagen. Muy pronto a veces la pinto. A ver si por ahí le hago un Cerakote. Para que se me dé más bonito mi Laserbeam. Que todavía tiene el nombre. De Laserbeam. Bueno amigos. Aquí está la Target. Aquí yo lo estaba calando antes. Eso fue anteriormente cuando estaba ajustando. Ese primer grupo son 5. 3, 4, 5. Aquí me moví el último. Pero aquí se puede decir. Es buena. Buen grupo. Aquí ya. Yo pienso que ya se está acomodando un poquito más el. El. El cañón. A las slugs. Ya está. Son 4. 1, 2, 3. Y aquí está el otro arriba. Son 1, 2, 3, 4. Así que ahí está. A 50 yardas. 47 metros. Si se puede decir. No está mal. Pues ahí está el video amigos. Es corto. Pero. Por lo pronto. Es todo lo que tengo. Igual. Quiero. Quiero que estén al tanto de mis videos. De mi canal. Y que se suscriban si no lo han hecho. La verdad que. Me ayuda muchísimo. Y. Y hasta a ustedes le puede beneficiar. Si es que está interesado en un rifle. De aire comprimido. Y quiero que se mantengan al tanto. De todos los videos que vienen en el camino. Para el año que viene. En el 2024. Que. A ver si empiezo a hacer más videos. En. Aquí abajito. En una. En un shooting range. Y. Tengo dos. Dos granjas. Dos locherías. A ver si voy. A ver si me dan permiso. Para. Para ayudarles con el. Con el pesco show. Y. Espero. Espero. A ver si. A ver si subo más videos. Gracias a todos por estar al tanto. Y nos vemos para el año que viene. ¡Béjame! ¡Baba! ¡Baba! ¡Gracias!